Bueno, yo después del partido me he puesto a pensar fríamente de que nosotros la lucha va a ser frente a Costa Rica, frente a Honduras. Antes de empezar este hexagonal, esa era la meta, ¿no? De luchar contra estos dos equipos. Y viendo la situación, esa va a ser la meta. La lucha va a ser frente a ellos. Nosotros vamos a depender de nosotros. Nosotros tenemos que depender de nosotros. Nosotros, repito, viendo cómo se está dando la situación, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Cualquiera puede sacar puntos en cualquier campo. Tenemos que pensar que esta lucha que vamos a tener de otro equipo va a ser hasta el final. Siempre, siempre hay que mejorar. Aún cuando ganas, tienes que mejorar. Entonces, como te dije, nosotros vamos a trabajar en la semana. Seguro Julio y Jorge y todo su cuerpo técnico van a ver cuáles fueron las fallas o qué pasó. Y se trabajará para eso, para mejorar y para llegar al partido de Costa Rica mucho mejor y hacer un partido mejor al que hicimos ayer.